¿Cuándo fue tu primera novela? ¿La recuerda? No fue en inglés como la de Borja, me imagino. No, no, no. Fue en español y era en una cosa que existía entonces, que eran los clásicos sopena para niños. Los niños leíamos los clásicos en versiones averiadas y simplificadas en unos cuadernos ilustrados muy bonitos. Yo tenía ocho años, nueve años, cuando los leí por primera vez. Y luego ya lo empecé a leer con más seriedad. Y es una lectura anual para mí, porque como todas las grandes obras, pero esta más que cualquier otra, cada vez que la lees descubres un libro nuevo. No sabías que había tal cosa que había de otra, se te estaría perdido. Es el poder extraordinario de Cervantes de Ticote, es que siempre una novela, nunca es un libro antiguo. Siempre es un libro lleno de sorpresas, lleno de ambigüedades. Y es un libro que inaugura la novela moderna, primero porque reúne todos los géneros del momento, los géneros narrativos están todos presentes en el Quijote. Luego porque es una novela que tiene otras novelas adentro. Hay estas novelas dentro de la novela del Quijote. Eso es muy importante, pero lo más importante de todo es que el Quijote es una novela en que el protagonista se va a enterar de que no es más que un personaje de novela. No tiene realidad de carne y hueso. Es un ser ficticio. Va a entrar una imprenta en Barcelona y va a preguntar, ¿y qué se publica aquí? Y le dicen, se publica Don Quijote de la Mancha, su libro de usted, señor. Es decir, que Don Quijote, que empezó por ser un afiebrado lector de libros de caballería, acaba siendo leído. El lector es leído. Y el mundo moderno nace en esta simple transformación de la realidad vivida en realidad escrita con la evolución del cambio, del change a la realidad imaginada. Este es el gran acierto de Cervantes. Por eso funda la novela moderna. Por eso a partir de él se pueden hacer todas las locuras que queremos en la novela. Él nos da permiso. Todas las cifraduras imaginables se hacen gracias en nombre de Cervantes. De ahí mi lectura anual del Quijote para descubrir algo nuevo, algo que no había sospechado, que el moro, que este, que el otro. Bueno, qué cantidad de invenciones maravillosas. Y qué tradición crea. Yo creo mucho en la tradición, pero en la creación de... Creo que sin tradición no hay creación. Pero que no hay creación si no se apoya en la tradición al mismo tiempo. Y Cervantes se nos da esa gran lección porque finalmente no hay una novela que no tenga un atisbo, cuando menos, de referencia quijotesca, de referencia a Cervantina. Y otra cosa muy bonita, debo decir, y es que en la novela no abundan los personajes buenos. Porque son muy aburridos. Evitamos a la gente buena. Ay, no, qué data. No es lo que me gusta. El malo. Está correndo. ¿Quiénes son gentes buenas en la novela? El Quijote es uno. Piquic es otro. Quizá el idiota de los oyentes es el tercero. Y no veo más, ¿eh? Puros malvados. Puro cabrón. Y da paso a cosas, no solo en nuestra cultura, sino en otras, ¿no? Da paso a Liderot, da paso a Cristian Sáenz. A Stern, Liderot. A toda la novela. Está presente en todo. Cervantes es el gran creador de la novela. Aunque se niegue porque se interpone una figura que es Napoleón. Sí, de veras. Cuando aparece Napoleón, los novelistas deciden que tienen que tener novelas de una para artistas. Es decir, Stendhal, Balzac, Dostoyevsky con el idiota. No, perdón. Con clima y mi castigo. Todos tienen que tener el modelo previo de Napoleón Bonaparte. Para asimilarlo, negarlo, deturparlo, lo que sea. Pero Bonaparte divide a la historia. Definitivamente, los personajes de Balzac quieren todo ser como Bonaparte. Virotó, le dice a Padilla y Sanín, Dernan, es decir, como Napoleón, reta al mundo. Julián Sorrell, que sí, es un lector secreto de Napoleón porque no lo permiten leer. Y, finalmente, el personaje del crimen y castigo, Raskolnikov, es un hombre totalmente perturbado por el ejemplo Napoleón. Es decir, que hay Quijote y hay Napoleón. Son dos extremos de la fabulación novelística. Dos modelos a seguir. Dos modelos a negar. Dos modelos a querer. Dos modelos a odiar. ¿Tienen este poder de concentrar la creación literaria, la imaginación de los hombres y de las mujeres, que es sumamente fuerte y que persiste hasta nuestros días, yo creo? Has dicho imaginación de las mujeres y no quiero que se nos olvide hacer una referencia que evidentemente no podía faltar, menos hablando de la literatura en español de Sor Juana y de la Cunicina. Casi un milagro de una mujer en aquella época pudiera escribir y que además con esa insólita libertad. Bueno, Sor Juana y de la Cruz es un milagro, porque en una sociedad con muchas prohibiciones, esta niña, Juana de Azbaje, desde muy jovencita, se caracteriza por su capacidad de invención, su memoria, es llevada a la corte, es mostrada al virrey. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Es llevada al virrey y entra al convento, ya mayor, y escribe la más grande poesía posiblemente de las Américas. No creo que incluyendo a Neruda y a Ludobro hay un poeta tan completo como Sor Juana, con la capacidad de hablar de la fe, del amor, de hacerlo todo de una manera un poco escondida, un poco metafórica, un poco ilusoria, va tocando todos los temas de la vida humana, hasta que el arzobispo de México, Hilary Seija, se da cuenta de que tiene esta víbora metida en un convento de Jerónimos y le prohíbe volver a escribir, le encierran en su cuarto, no le dan ni papel ni pluma para escribir, y ella se muere. ¿Qué remedio le queda más que morirse a los cuarenta y tres años? Pero es, yo creo, el mayor escritor que tenemos en la época colonial, y la mamá de todos nosotros. Yo reconozco como Sor Juana a mamacita mía, ¿verdad? Me he acordado que tú lo recuerdas, que antes perseguían a los escritores a censurar varias, inquisiciones distintas, y luego dice José Roth que ahora les persiguen, les torturan llevándoles a programar de televisión. Y eso no lo dije yo, lo dijo Philip Roth. Sí, no cito a Philip Roth que dice, he hablado de la época estalinista, dicen, en los países del este llevan a un escritor del campo de concentración, en los países del occidente lo llevan a un estudio de televisión, que es peor. Pero yo creo que la relación del escritor con los medios es muy conflictiva y muy importante. Finalmente, uno escribe solito, sentado en una mesa con un pedazo de papel y una pluma, sin interferencias de ningún tipo. Y los demás medios están sometidos al sonido y la furia de la sociedad. El cine tiene que hacerse con mucha gente, la radio exige gente, todo exige la combinación de esfuerzos, muchísimas personas. La escritura tiene esa, yo creo que la pintura también, tiene esa facultad de existir por sí misma, de ser una relación directa del escritor con la literatura. Y digo la pintura como podría decir la música, como podría decir otras artes que no significan el idioma de todos los días. El escritor escribe con lo mismo que se dice, buenos días, ¿cómo has estado?, ¿qué tal dormiste?, ¿qué quieres para comer?, ¿convergir eso en arte? Es un problema, es un gran problema. Decir en un lugar de la mancha, pues no me lo quiero, ya, no, eso no se dijo nunca en la realidad. En todos los días nadie se sentó y le dijo, oye, me estás en un lugar de la mancha, pues no me lo quiero acordar. Entonces, es el privilegio de Cervantes, es poder escribir eso con la lengua de todos los días, que es, quiero que lo entiendan bien, que es el gran privilegio y el gran desafío del escritor, que con la lengua con la que pedimos la comida y hacemos el amor y mandamos al demonio a los enemigos, con ese mismo idioma vamos a escribir Presidencia en la Tierra, La Divina Comedia, Macbeth, todo lo que se ha escrito en el mundo está escrito con el lenguaje cotidiano.